El expresidente de la República, Martín Vizcarra, decidió pronunciarse sobre un rumor viralizado en las redes sociales. Pese a que esa información provenía de una cuenta falsa de Twitter, empezaron los entredichos entre usuarios acerca de una nueva decisión de Pedro Castillo. Hoy hace unos minutos se ha recibido el llamado del presidente Pedro Castillo. Este nuevo gabinete bajo mi mando tendrá todas las pautas necesarias. Fue publicado por esta cuenta fake. Vienen circulando por redes publicaciones falsas que desmiento. No tengo ningún vínculo con el gobierno. Mi posición es férrea y siempre pensando en el Perú primero. Señaló Héctor Valer, han herido a un premier. La designación de Héctor Valer duró apenas unos días ya que el último sábado 5 de febrero, el también congresista decidió renunciar a su cargo como jefe de la presidencia del Consejo de Ministros. Valer en los exteriores de la PCM y siendo aún primer ministro, lamentó el accionar de la prensa quienes lo han ametrallado y herido, por lo que se retirará a los cuarteles a curar sus heridas. Que acepto la derrota ametrallado por los periódicos del Perú que pertenecen a un grupo y que ellos a la vez están vinculados a la extrema y a la derecha del Perú, que construyeron una imagen de maltratador y de violento de este combatiente. De momento se desconoce quién reemplazará en el cargo a Valer. No obstante, se ha rumoreado en las últimas horas que el actual ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez Palomino, asumirá las riendas del cuarto gabinete de Castillo.